damos aquí el código y como pueden ver se llama GhostLog aquí tiene pbf screen, zps screen y screen bf primero vamos a probar este que es zps aquí amigos tenemos que cargue y nos abrió este, le damos aquí en para probarlo y ataque con es, que ataque aquí y digamos que le de autofag y nos llevaría a nuestra isla de nivel amigos como pueden ver está funcionando, también tiene muchas opciones también interesantes aquí tiene el auto super humano, el auto eléctrico crown, aquí tenemos para farmear nuestra fruta aquí tenemos para elegir los bosses que queramos matar, por ejemplo aquí está la bigimom y aquí también se va a querer si la farmeamos, se activamos aquí y nos va llevando amigos, esperemos, aquí para invocar al catacubre aquí veamos a dónde nos va a llevar y como pueden ver amigos, nos está llevando por el tal boss y aquí está los amigos lo voy a desactivar un poco pero como pueden ver está funcionando perfectamente y amigos también tenemos para farmear nuestra fruta tenemos para hacer raid tenemos para buscar las armas para hacer elite boss ok esta aquí la auto hallow es esta arma que yo tengo aquí esta es solamente invocar el boss y matarlo y si tenemos arte nos saldría también tenemos para farmear web entonces amigos solamente activamos y voy a cambiar aquí con que quiero atacar y aquí también tienen los stats si tienen puntos él los pondré automáticamente donde ustedes quieran puntos en melee puntos en defensa puntos en la espada y así a mí aquí tenemos nuestra nuestro staff lo que hay nivel, la raza que somos, cuánto tenemos de dinero cuánto tenemos de fragmento, de experiencia cuánto tenemos de boating y qué fruta tenemos por aquí también tenemos amigos para ver el inventario de la fruta y podemos ver qué fruta hay aquí sin necesidad de de ir para el npc y aquí está farmeando amigos ok están funcionando aquí tenemos también algunos códigos algunos códigos que usted no sepa le dan aquí y él automáticamente todos los códigos que tenga aquí por si usted no lo han colocado este aquí es para ver si hay alguna fruta en el mapa amigos le damos aquí y vemos para ver si hay alguna fruta no, no hay ninguna fruta aquí aquí es para que veas que funciona para ver dónde están los baúles aquí aparecen todos los baúles en el mapa veis amigos déjenme desactivar esto para ver ok también tiene estas funciones aquí amigos tiene aquí para caminar sobre el agua para que la energía nunca se acabe por ejemplo estoy haciendo DAS y no se acaba mi energía como pueden ver esas nobilidades y la energía continúa igual ok también tenemos aquí los el pvp pero obviamente como siempre se los digo amigos nunca se los recomiendo que hagan pvp con screen porque lo pueden reportar y su cuenta puede ser reseteada o baneada ok amigos aquí tenemos los teleport para ahí para el segundo sea en el tercer sea si hay un sea bis en el mapa le damos aquí nos llevaría directamente este aquí por ejemplo se equipa la mansión ya estoy aquí en la mansión ok aquí también tenemos amigos para hacer las ray ok vamos a hacer cualquier ray les voy a mostrar de aquí como funciona lo de la ray ok vamos a hacer una fruta ok vamos a hacer una fruta todavía no puedo pero sigamos aquí voy a elegir una fruta de mi inventario ok ok con la fruta en la mano lo tenemos aquí en estas opciones aquí elegimos la ray que queramos hacer yo voy a elegir la mmm voy a elegir cualquier le damos aquí en comprar auto ship ya lo compro ya lo compro como pueden ver ya compro el ship y no importa donde estemos podemos activar un array y le damos aquí auto esta array y como pueden ver amigos ya empiezo a cargar el mapa y para que quede automático amigos activamos esta que es skill aura y auto farm dungeon ok y como pueden ver amigos se quedaría hacer personas haciendo la la raid sin necesidad de ustedes de que ustedes hagan algo hay más opciones que ya ustedes conocen y si no se las digo rápidamente si quieren comprar un estilo de lucha aquí lo tenemos tenemos algunos ítems aquí que pueden comprar aquí para reiniciarse a lo que está ok aquí son es teleport es un teleport automático que no no lo uso mucho porque es un teleport que te puede puede hacer que te salgas del del juego ok y bueno amigos como siempre se lo digo usen el screen sabiamente si van a farmear en un servidor público duren 30 minutos y se cambian a otro no lo usen para pvp mientras no molesten a nadie en el juego no serán reportados y nunca a sus cuentas será ni banear ni resetear que hay amigos y eso es todo espero que les haya gustado un like suscribanse hasta la próxima fui muy buenas a toda gente que tal como estamos espero que se encuentren bien bueno amigos les voy a enseñar cómo instalar el delta ok primero tenemos que hacer es eliminar su roblox normal ok así como lo voy a hacer yo le damos a desinstalar le damos a desinstalar ahora se vienen aquí en youtube en mi canal amigos van a esta parte de aquí donde está mi blog ok amigos en esta parte de aquí en menú le damos a delta y aquí está el delta le damos aquí en descargar y en esta página de aquí es muy simple amigos solo nos vamos aquí en free acceso le damos aquí aquí le decimos que estamos interesados le damos a descargar pero no se preocupen no tienen que descargar nada aquí antes de que cargue la página rápidamente se devuelven y ya tienen el acceso liberado le damos en free acceso de nuevo y aquí está amigos el delta le dan a descargar y listo amigos ya con el delta instalado solamente la vamos a adquirir en roblox para entrar ok y aquí entramos colocan su cuenta todo tranquilo no hay ninguna página con virus ok y listo ya colocando nuestra cuenta amigos solo nos toca entrar al web entonces vamos a ello entonces vamos a ello bueno amigos aquí ya entrando al juego ya nos aparece aquí el delta como pueden ver aquí está el delta y ahora solo necesitamos descargar un screen ok necesitamos descargar un screen entonces nos volvemos con mi página y ya estamos aquí amigos de mi página si el vídeo le está gustando si están entendiendo los pasos déjenme un like un comentario y activen las notificaciones para que youtube siempre les a veces con nosotros y gracias amigos por todos ustedes que me están siguiendo que me están apoyando ya somos más de 200 suscriptores y por eso tomé la decisión de dejar mi página sin ningún tipo de anuncios ok pueden entrar y pueden descargar cualquier screen fácilmente muchas gracias a todos ustedes y aquí amigos le damos a cualquier screen que quieran aquí tenemos el oranio tenemos el coca aquí tenemos el sandman y por aquí tenemos el black yo en este vídeo voy a descargar el coca ok tenemos aquí le vamos a descargar le damos aquí en free accesso si a ustedes les sale la otra opción solamente le dan yo estoy interesado le dan a descargar y rápidamente se devuelven y le va a aparecer así el free accesso y listo amigos como pueden ver aquí está el coca fácil y rápido lo pueden descargar no tiene anuncios está prácticamente link direct ok y entonces lo que hacemos es descargar ok amigos y listo amigos ya con el el screen descargado lo abren y le va a aparecer así amigos aquí mucha atención por favor si les recomiendo que sigan el vídeo paso a paso si no entienden una parte regresan el vídeo que lo ven tranquilamente aquí es muy fácil hay algunos que se equivocan y comenten un error aquí solamente lo copiamos le damos a copiar seleccionar todo y le damos a copiar y ahora amigos volvamos a entrar al juego para copiarlo para que vean que es fácil y no tiene mucha complicación y bien amigos ya aquí dentro del juego abrimos aquí en otro delta le damos aquí en agregar el screen le damos a copiar como pueden ver el mío está copiado solamente lo selecciono está aquí copiado y le doy en agregar 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 el screen y le voy a ejecutar y como pueden ver está cargando solamente espera un poquito como pueden ver está aquí cierro esta pestaña y aquí está el screen detenido este vídeo pero vamos a ver ahora